¿Qué es un antropólogo más allá del campo de la academia, de la docencia, de la universidad? Las ONGs nos lo han pedido mucho nuestros alumnos, saber qué hace un antropólogo, cómo lo hace, a quién está dirigido esta información que se recaba. Entonces, bueno, la idea será poder reflexionar sobre estos asuntos, cuál es el perfil que se requiere, tiene algunas implicaciones o retos, tanto teóricos como metodológicos, es un desafío para nosotros como antropólogos, se realiza el trabajo al campo de una manera diferente o no, etcétera. Incluso, ¿por qué empezaron a requerir antropólogos en las agencias de mercado? ¿Por qué? ¿Qué parte de nuestro expertise hacía falta o se requería? En fin, creo que hay muchas preguntas, ojalá ustedes al final no se queden… pregunten todo aquello que siempre quisieron saber acerca de esto, aprovechen que los tienen aquí, una muy buena oportunidad para acercarlos a los dos lados, a nuestros alumnos, a ustedes y a ustedes a nuestros alumnos. Quisiera contarles que muchos de los que están aquí son egresados nuestros o son antropólogos egresados de algunas otras universidades y con algunos de ellos trabajamos incluso en distintos proyectos. Raúl, no pudo venir Jessica, que trabaja también en ENCOL, pero es nuestro egresador también Raúl, Mariana también es, entiendo, de acá de la Guamistapalapa, Emilio viene de Laena, Javier no sé de dónde vienes, Guamas Caposalco, también casa hermana nuestra y aparte han realizado distintos proyectos con nosotros. Bueno, digamos, quien tuvo la iniciativa de hacer este evento, justo nos lo solicitaron desde ENCOL, Raúl y Jessica y decidimos que poder abrir este evento a otras empresas también sería como muy interesante para ustedes, para poder ver cómo se hace este mismo trabajo en distintos lugares, cuáles son los tipos de casos que se retoman, hay diferencias o no hay diferencias, etcétera. Creíamos que eso podía ser enriquecedor. Bueno, aparte con Bitácora Social nos permitió que nuestros alumnos en trabajo de campo estén trabajando directamente en algunos de sus proyectos, entonces están involucrando ya de esta manera el trabajo de campo que dirige el doctor Luis Regadas y con CIMO Consulting pues acabamos de tener una experiencia también de trabajo de colaboración a partir del estudio de mercados públicos. Entonces, bueno, pues les agradezco a toda la mesa su presencia y a ustedes también. Estoy segura que va a ser un evento muy provechoso. Yo tenía pensado quedarme aquí todo el evento, pero tengo una clase esperando, me voy a tener que salir corriendo, pero los dejo en muy buenas manos. Y pues muchas gracias nuevamente. Bueno, podríamos preguntarnos por qué la UAM, que es tan académica, organiza un evento de este tipo y aquí yo voy a ser un poco terrorista, les voy a dar con la idea de que se escuche con más atención lo que tienen que decirnos las personas que hoy vienen aquí a la UAM a contarnos el tipo de trabajo que hacen y por qué contratan antropólogos y que hacen los antropólogos. Yo voy a ser terroristas porque voy a darles unos datos sobre el mercado de trabajo de la antropología. En este cuadro viene cuántos antropólogos se han formado en México a lo largo de los últimos setenta y tantos años, que es cuando ya empezó a formarse antropólogos de manera ininterrumpida. Entonces, la primera columna, lo dice 1945-67, es en esa época en la que se formaron los antropólogos, muchos de los cuales ya fallecieron o que están ya ahora entrando a la etapa de jubilación, había muy poquitos antropólogos, sólo 51 antropólogos, en ese periodo de 22 años sólo había 51 antropólogos, sólo se graduaron, todos consiguieron trabajo y la mayoría se hicieron famosos, es decir, a esa generación pertenece, no sé, Guillermo de la Peña, pertenecieron algunos de esos colegas que se formaron entonces. Entonces, no tuvieron problema para conseguir trabajo porque no había antropólogos en México y consiguieron. La siguiente generación es los que nos graduamos, porque ahí ya entro yo, entre 1968 y 1987. Ahí ya se formaron mucho más antropólogos, ya fueron 767, 616 de ellos de licenciatura. Pero aún ahí, muchos de los maestros que tienen la UAM correspondemos a esa licenciatura, todavía conseguíamos trabajo con relativa facilidad. En entrevistas con personas de esa generación, nos decían que muchos de ellos estaban en tercer o cuarto semestre y llegaban los… Guillermo Bonfil, llegaba Arturo Barman, llegaban los grandes de la antropología a meterlos a trabajar en… entonces, estaban en el segundo año de la carrera y ya tenían trabajo, y trabajo antropológico en proyectos muy interesantes. En mi caso no fue así, pero al poco de salir de la ENA, llegaron a mi casa a buscarme, a ofrecerme un trabajo de investigación, de asistente de investigación, pero no para sacar fotocopias o llenar formatos, sino para hacer trabajo de investigación, sin buscarlo. Era fácil todavía, aún sin tener el grado de licenciatura. Pero ya la siguiente generación, la que se graduó entre 1988 y 2007, a la que quizá pertenezca Adriana, que acaba de estar por aquí, y Toño Sirión, ahí ya fueron la excepción, consiguieron chamba de académicos, pero después de hacer el doctorado, si se fijan, en las primeras dos generaciones no había doctores, en la primera no había ninguno, eran cero por ciento, cero personas, y en la segunda había 19, pero ya en la época de ellos, de la gente que ahorita tiene 40 años, cerca de los 50, 30 y tantos, ya había 473 doctores en antropología y dos mil, y se habían formado dos mil licenciados. Ahí ya les costó mucho trabajo conseguir empleo, muchos ya no consiguieron empleo en sector académico, y se vieron forzados a estudiar maestrías y doctorado para conseguir trabajo. Y ya en la generación más cercana, los que se graduaron entre 2008 y 2016, o los que están graduando ahorita, en sólo un periodo de sólo nueve años, se graduaron casi tres mil antropólogos. mil quinientos en licenciatura, ochocientos cincuenta y nueve en maestría, quinientos cuarenta y nueve en doctorado. Estamos hablando de que cada año, en la actualidad, se gradúan, no terminan los estudios, sino se gradúan ya con tesis, son datos de gente que presentó su tesis. Entonces, más de trescientos cincuenta cada año. Entonces, si los primeros conseguían trabajo fácil y los segundos tenían que competir con unos cuantos, ahora hay que ir a competir con más de trescientos cincuenta antropólogos, muchos de los cuales tienen maestría y doctorado. Si puedes pasar a la siguiente, por favor, Emilio. ¿Qué provoca ya en el trabajo de los antropólogos? De una encuesta que se hizo en el dos mil seis por parte del Colegio de Antropólogos, se encontró, los que respondieron a la encuesta y tenían más de setenta años, todos trabajaban en el sector académico, el cien por ciento. En cambio, ya los de mi generación, de cincuenta a sesenta y nueve años, sesenta por ciento trabajaban en el sector académico, muy poquitos en el sector privado, todavía muchos en el sector público. Es decir, es una generación que la mayoría encontró trabajo, o en la academia, o en el gobierno. No, generalmente con puestos para toda la vida, con plaza, con estabilidad. Por ya la generación de los que en dos mil dieciséis, es decir, hace dos años, estaban entre treinta y cuarenta y nueve años, menos de la mitad encontró trabajo en el sector académico, y entre los más jóvenes, sólo la cuarta parte encontró trabajo en el sector académico, sólo el veintiséis por ciento, una cuarta parte. Otra cuarta parte, trabajó en el sector privado, muchos de ellos en consultorías, o también, si ven ahí los de trabajo independiente, ya es cerca del diez por ciento, como freelance, y otros en ONGs. Si vemos la última transparencia, ya para darles la palabra a nuestros invitados, entre los antropólogos jóvenes de veintitrés a veintinueve años, la cuarta parte trabajaba en el sector académico, otra cuarta parte en el sector privado, casi otra cuarta parte del sector público, y ya muchos, o tenían negocios propios, que es a los que peor les va, los que están en negocios propios, generalmente están en ventas, su trabajo no tiene que ver con la antropología y son los que menos ingresos tienen, muchos son freelance y otros trabajan en ONGs. Es decir, sólo uno de cada cuatro de nuestros egresados va a trabajar en el sector académico, y no necesariamente con una buena posición en el sector académico, porque algunos de ellos están como ayudantes de investigación o dando clases en una prepa. Entonces, muchos van a tener que trabajar en el sector privado, en consultorías, en ONGs, ser freelance. Entonces, es importante conocer ese mundo, porque a veces aquí los formamos para ser antropólogos académicos, pero la mayoría no lo va a poder ser, aunque van a ser trabajo antropológico y trabajo de investigación y trabajo muy interesante, pero no en el sector académico. Por eso es importante conocer este otro mundo, ojalá luego organicemos otra sesión de antropólogos que trabajan en ONGs. Entonces, también es un campo que está creciendo y que sería interesante conocer, pero por lo pronto conozcamos qué hacen los antropólogos freelance, qué hacen los antropólogos que trabajan en el sector privado, que cada vez tienen mayor importancia. Entonces, les agradecemos que estén por acá. Y bueno, entonces, comenzamos con la presentación de Raúl Méndez, si mal no me acuerdo. Raúl fue, yo lo tuve como alumno en antropología económica, excelente alumno, ha trabajado en ENCOL y ahora en LEXIA y él nos contará su experiencia y el papel de los antropólogos en los estudios de mercado. Pues muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes para compartirles un poquito de la experiencia que he tenido los últimos ocho años ya en la industria de la investigación de mercados como antropólogo, porque yo no sabía cuando regresé de aquí que podía trabajar en eso, además que a uno pues le pesa mucho, porque sale uno con todo el ánimo de transformar para bien el mundo y uno ve a los malos, a los transnacionales, a los corporativos, a Coca-Cola, a McDonald's, pues literalmente como el diablo y cuando uno se da cuenta que tiene que estar trabajando para el diablo, es difícil, uno tiene que recluirse algunos meses en alguna cueva ahí como para hacer una transición espiritual y poder superar ese primer trauma. Bueno, entonces yo le llamé los imponderables del consumo, parafraseando un poquito a Malinowski, que hablaba de los imponderables de la vida, porque la labor que yo he desarrollado es la investigación cualitativa, específicamente la investigación de mercados pues tiene estos dos grandes rubros, la cuantitativa que son las encuestas, son los sondeos, etcétera, y la cualitativa que son sesiones de grupo, entrevistas a profundidad y también etnografías, y ciertamente es más difícil vender un quali que vender un quanti, porque el quanti tiene todavía esta aura del número arcano, entonces el cliente de repente dice 5.4 y ya con eso se le aclaró todo el mundo, sea lo que sea que entienda con eso, y lo quali pues sí resultó un poquito más complicado porque son significados e interpretaciones, pero hoy por hoy en esta era lo quali tiene también una gran oportunidad y eso lo vio Levi Strauss desde hace muchísimo tiempo cuando nos decía lo siguiente, nos hemos dispersado sobre un número demasiado grande de culturas, hemos tratado de acumular informaciones numerosas y superficiales y finalmente hemos caído en la cuenta de que muchas son inutilizables, esto hoy yo se lo he dicho a clientes respecto del Big Data, el Big Data hoy te ofrece una cantidad ingente de información de todo tipo, si Ticketmaster quiere saber cuántos de sus consumidores consumen además de musicales, Coca-Cola y van los domingos al zoológico, lo pueden saber, ya con todas estas herramientas de Big Data pueden hacerse cruces verdaderamente exorbitantes para tener muchísima información y a veces el cliente se le da un montón de información, el problema es qué decisiones voy a tomar con toda esa información que me das y eso es lo que el cliente todavía no sabe y en eso todavía no van a poder superarnos ninguna máquina y ningún software. La interpretación de los datos, ya sean cualitativos o cuantitativos, eso va a seguir siendo una labor artesanal que depende mucho de las capacidades del investigador, entonces en ese sentido yo sí puedo decirles si hay chamba a futuro pese a la automatización, pese al Big Data, porque lo cuantitativo, lo numérico, lo automatizado no puede suplir la interpretación para la toma de decisiones. A veces pasa que el cliente una vez nos presumió un reporte súper extenso con un montón de números y nos decía, miren por qué no los contraté, porque esta agencia me entregó 200 diapositivas con todas estas gráficas. A las dos semanas nos habla el cliente, oye ya viste mi presentación, sí, sí, pues ya vi, está tremenda, no entiendo nada, dime qué hago por favor, de qué te sirven tantos datos si no puedes tomar decisiones. Un poquito de antecedentes, Alfred Kroever ya había analizado la ropa, se dio cuenta que en un estudio muy clásico, que cada año iba subiendo un poquito hacia arriba de la rodilla y eran las primeras investigaciones, todo esto digamos que sí es muy boasiano en el sentido de qué es lo que estudiamos en antropología, consumo, ropa, comida, bienes, muebles, objetos, cosas, agujetas, todo eso digamos es lo que se vende también, para todo hay una industria, las puntitas que tienen ustedes en sus agujetas, que seguramente Boas pudo haber hecho una enciclopedia de los distintos tipos de puntitas de agujetas que existen, hay alguien que paga dinero para hacerlas, hay alguien que paga dinero para comprarlas, hay alguien que paga dinero para distribuirlas, cuando vean a su alrededor todo es sujeto pues de este consumo, de esta productividad, productividad, entonces para todo eso pues hay necesidad de hacer una investigación para encontrar un público que pueda comparar eso, entonces bueno pues ya Kroever pues con todo este trasfondo que tenía de estas etnografías enormes, pues se dedicó también a estudiar un poco la ropa, entonces es un antecedente como interesante, Edward Shapiro aunque desde la lingüística, pero sabemos que él trabajó también un tiempo con una aseguradora y él se dio cuenta de cómo les explotaban los tanques a los trabajadores por un asunto lingüístico, cuando veían empty creían que ello significaba seguro y trataban los tanques con muchísima menos cautela que cuando decía full, cuando en realidad cuando están vacíos son más propensos a explotar y él se dio cuenta en una consultoría de una aseguradora en una fábrica de tanques de gas que justamente el problema de las explosiones que tenían se debía a un asunto de interpretación lingüística de sus trabajadores de la palabra empty, esto es aplicado, esto fue un caso en este caso lingüística pero también aplicado en una empresa, lo que se le recomendó, bueno o lo que se le encargó a Ruth Benedict, bombardeamos o no bombardeamos el palacio del emperador para ganar la segunda guerra mundial, eso fue un trabajo de consultoría también en este caso de inteligencia aplicada a una toma de decisiones de un gobierno, entonces desde allí los antropólogos pues lo sabemos también, es un poquito nuestro trasfondo que no podemos negar, la disciplina surge de mano de gobiernos, de mano de la aplicabilidad que podía tener nuestro trabajo para la toma de decisiones gubernamentales y también por supuesto en casos de guerra. Caso muy específico también, Mary Douglas, ella ya fue la que primeramente interpretó la antropología como aplicable para la investigación de mercados, cuando yo llegué a la agencia tenía una cosa enorme así como una infografía de un metro, no les miento, donde venía la historia de la investigación de mercados y se veía a Freud porque todo lo que se hicieron de grupo es muy psicoanalítico y demás y venían como algunos hitos y yo la vi y la vi como por dos años, un día que se hizo cambio, nos cambiamos de sede, desmontan esa infografía y veo que en la parte de atrás viene la infografía explicada pero con letritas porque lo que yo veía en las fotos era la versión sintética, en la parte de atrás venían ya nombres y otros hitos y me lo pongo a ver y cuál es mi sorpresa, que en 1970 aparecía Mary Douglas, porque ella fue contratada por empresas y por gobiernos para hacer también investigación, su modelo de grid and group se utiliza muchísimo para consultoría política, para intencionalidad de voto por ejemplo, trabajó también situaciones de riesgo, trabajó también para situaciones para comprender las ONGs y además escribió sobre consumo pues desde una perspectiva antropológica no tan marxista, de hecho quizás está un poquito lo opuesto y sensibiliza al respecto, al final retomo un poco a Douglas, entonces todo esto sin embargo cuando estamos hablando de la investigación de mercados, estamos hablando de la antropología aplicada, que ciertamente se distancia mucho de la académica, yo entré también con ese mismo recelo, porque yo salía así como muy académico y pues hacer las cosas como muy en orden, muy metodológico, con marco teórico y demás y aquí me enfrentaba a tener que analizar por qué las personas comían o no comían yogur y tener que estar haciendo resultados en dos semanas, entonces aquí voy a citar a uno que no es antropólogo pero que también yo lo uso como, si quieren verlo así como apologética personal, de cómo es que yo me animo a hacer antropología aplicada y puedo seguir llamándome antropólogo. La diferencia entre la antropología teórica y la antropología aplicada es que la antropología teórica tiene muchas notas al pie de página. Vaing DeLorea Jr., de hecho él era un activista indio y criticaba justamente a algunos antropólogos que estaban ahí conjugados con los abogados para todo lo que tiene que ver con la territorialidad de los nativos, entonces sí, esto es antropología aplicada pero no carece de sentido y se nota cuando haces una investigación bien hecha, metodológicamente sustentada con un marco teórico adecuado, aunque sea muy rápido, aunque sea muy sintético, de verdad que lo que le entregas al cliente le va a servir que si lo haces nada más al aventón, entonces estamos constantemente en el ácido, en ese sentido en una prueba del ácido porque se ve casi con resultado inmediato si nuestra metodología, si nuestra investigación funcionó o no funcionó, si fue adecuada o no fue adecuada, que sea aplicada no significa que sea carente de sustento. ¿Y qué tiene que ver ya específicamente todo esto de la antropología con el mercado? Pensemos en las marcas, ustedes ven ese 5, no sé si a alguien les haga sentido de qué es ese anuncio cuando ven un 5, pero bueno el anuncio es de Channel No. 5, entonces ya el 5, cuando lo pones en un contexto como el que se encuentra ahí, que alude a la feminidad, que alude a lujo, que alude a la exclusividad, ese suma al cuerpo, además habla un poquito como de eternidad porque esto que estamos viendo es un cuerpo eterno, como nos dice Lipovetsky en un ensayo que tiene sobre el lujo. Caemos en la cuenta de esto, ¿qué son las marcas? Y ahí es donde también enganché muchísimo con lo que yo traía de antropología de las religiones. Las marcas no son otra cosa que símbolos. ¿Por qué la chica Jenner que hizo en 2016 un comercial de Pepsi, donde salía dirigiendo una marcha en pro de la paz, resultó ser una campaña desastrosa para Pepsi? Porque no es posible que Pepsi, con el simbolismo que tiene como marca, de ser una transnacional, de ser una empresa que contamina, etcétera, utilice a una supermodelo para hablar de la paz, no es congruente con su simbolismo. Digamos que las marcas, si no se entienden como símbolos, no se pueden comprender. Imagínense que de repente Coca-Cola sacara una línea de productos nutricionales, pues para nada, no funcionaría por todo el simbolismo que tiene Coca-Cola, pero ojo, si puede crear una submarca y entonces nadie se entera que es Coca-Cola, es una submarca que depende de Coca-Cola, pero ya con otro simbolismo y entonces sí puede venderte otras cosas. Debemos de comprender entonces todo esto que nos enseñan en la carrera, ya sea desde el estructuralismo, desde el funcionalismo, desde la misma antropología simbólica, para poder comprender las marcas y aquí de lo que se trata es que te enfrentas a retos diarios, un cliente te pide un análisis sobre tenis, otro cliente te pide un análisis sobre cultura financiera, otro cliente te pide un análisis sobre café y es ahí donde uno tiene que comprender lo que aprende en la carrera como una caja de herramientas, bajarle un poquito quizá lo purista, decir no es que yo soy de esta escuela y no quiero hacer otra cosa y empezar a probar qué es lo que me sirve para poder resolver el reto de investigación que me está proponiendo mi cliente. En lo particular lo que puedo decirles es que lo que tiene que ver con branding, es decir con lo que tiene que ver con la relación de la marca, la construcción de la marca, funciona muchísimo la antropología simbólica y cuando uno entiende a las marcas como símbolos, ya digamos que está del otro lado porque comprende ya cómo funcionan. Les quiero poner un ejercicio como para hacerlo muy práctico y mi interés después de que les platique es que se queden con dudas para que al final podamos tener ya una conversación. Miren, esto es un brief o una petición, es hipotético pero es más o menos como suelen hacerse los briefs, esto digamos sería un brief que nos da Kellogg's que quiere hacer lo siguiente, Kellogg's desea desarrollar un nuevo serial enfocado hacia millennials trabajadores, yo sé que millennials no es una categoría antropológica y además ni siquiera está sustentada adecuadamente y que el asunto de las generaciones no puede ser etario y menos en un contexto localizado, se puede segmentar a través de generaciones en un nicho específico, pero el cliente no lo sabe y nos lo pide así. Entonces, Kellogg's desea desarrollar un serial enfocado hacia millennials trabajadores, cuál es su target o su público objetivo, ojo con eso, no es target, es target, porque eso luego como que funciona como distintivo, si llega alguien o van a pedir chamba y dicen es que sigue el target, ronco, ronco, no, o sea no, ni siquiera sabes pronunciarlo y los clientes a veces son así de exquisitos, entonces hay que tener que estar cuidado con eso. Millennials trabajadores de 25 a 35 años que busquen ofertas funcionales a la hora del desayuno, ¿qué significa? No me importa que sepa rico, me importa que me haya metido algo nutritivo, rápido y que entonces ya me pueda ir a trabajar después de desayunar. ¿Cuál es el alcance nacional? Pero evidentemente no es lo mismo hacer un nacional cualitativo que un cuantitativo, porque sale más caro un cuantitativo, entonces no nos vamos a ir a todas las regiones, como si lo haría un cuanti, cinco ciudades y ya es muchísimo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que es la parte como de las zonas urbanas, Tijuana y Mérida, para tener puntos polares y poder tener el marco de la nación. Objetivo de investigación, obtener insights o hallazgos socioculturales sobre el target, millennials trabajadores de 25 a 35 años, a fin de encontrar la oferta de valor más atractiva para un nuevo cereal. Puntos específicos de la investigación, queremos conocer claves culturales de los millennials trabajadores, hábitos, gustos, rituales. Insights sobre la ritualidad del desayuno por región del país, no es lo mismo desayunar en Tijuana, al ritual del desayuno en Ciudad de México, al ritual del desayuno en Guadalajara, por supuesto que no lo es. Significación del cereal para su vida diaria, porque es un producto de cereal, queremos saber qué significa el cereal para ver qué proponerles. Usos alternativos de cereal, con yogur, con barras, para cocinar, hay quien agarra al cornflakes y lo muele y con eso empaniza, entonces, ¿qué otros usos se les da al cereal? Empaques, ergonomía, diseños, materiales, ecología. Todo esto, si ustedes lo ven, son preguntas de mercado, pero yo les pregunto, ¿a poco no desde lo que han conocido de antropología pudieran responder también a estas preguntas? Son temas antropológicos, hábitos, gustos y rituales de un segmento poblacional, pues eso es lo que hacemos, nada más que no lo vamos a hacer en las Trovia ni con los Nuer, lo vamos a hacer con chavitos que pueden vivir en la Roma o que pueden vivir en Ansures o en la del Valle, etcétera. La ritualidad del desayuno, no sé si ustedes se han puesto a hacer este juego de volver familiar lo extraño y extraño lo familiar, cuando se sientan a su propio desayuno, siéntanse como un etnógrafo de esos que abandonaban en la isla y consideren a los nativos que están a su alrededor, ¿por qué usan cuchara? ¿por qué usan esta caja? ¿por qué primero el café y luego los chilaquiles? Todas esas cosas que para nosotros son tan comunes, en realidad también son interrogantes antropológicas que a algún cliente que vende algún producto para el momento del desayuno le puede servir. El cereal, el cereal ese que compramos en el supermercado, el cereal de caja, ¿qué significa? Pues para muchos puede significar incluso evocaciones de la niñez, a mí me ha tocado estar moderando sesiones de grupo en donde hablan del chococrispies y se ponen a llorar, es que cuando mi papá tenía dinero podía comprar chococrispies, entonces sabía que cuando llegaba con la caja de chococrispies ya tenía un nuevo trabajo. Las implicaciones emocionales de las marcas en nuestras vidas son muy importantes y a veces no las notamos, pero están ahí, hay un consumidor que así las siente y hay una marca que necesita tener ese tipo de información. ¿Alguien puede decirme cómo era el último empaque de Tía Rosa que compró? Unos cuernitos, unas conchitas Tía Rosa, no sé, ¿qué tenía en la portada el empaque? ¿Alguien recordará? ¿Cuál? ¿Cómo era la viejita? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, eso que está comentando el compañero se llama el camafeo, la sombrita de la viejita con el chongo. Les voy a decir algo, Tía Rosa tiene cuatro años que en sus empaques no usa ese camafeo, vayan a la tienda, ya no existe esa viejita del chongo, ya nada más dice Tía Rosa con un nuevo branding, pero ese chonguito ya no lo usa y sin embargo está aquí, ¿por qué? Porque ya es un anclaje cultural. Tía Rosa trascendió lo específicamente mercadológico y se ancló en lo cultural. Hay marcas que logran hacer eso y cuando se ancló en lo cultural, pues imagínense nada más, en la ritualidad, en la sociabilidad, en la subjetividad, forma parte también de la forma en la que construimos relaciones sociales. Entonces, eso es importante. Sí, excelente. Bueno, les quiero presentar cómo se resolvería este brief desde la investigación de mercados. Son varias fases. La primera, pues hagamos una investigación de escritorio, un desk research, donde nos vamos a meter a lo que mejor sabemos hacer, consulta bibliográfica. ¿Qué queremos conocer en esa consulta bibliográfica? Fuentes especializadas que nos hablen sobre la historia, el desarrollo, los códigos de consumo del cereal en México. No sé si exista, puede que sí, alguna tesis que quizá está por ahí arrumbada, se haya dedicado a hacer la historia cultural del cereal de caja, que es muy interesante porque nace Kellogg's con unos empresarios que son adventistas y se han tomado clases con Charlie Garma, sabrán que el Kellogg's surgió para que la gente no se masturbara, para que tuviera un alimento que lo fortaleciera, que lo hiciera saludable y se alejara de las pasiones, porque tiene un origen adventista. Pero después eso fue evolucionando, se mete en una industria, llega a México, obtiene otros códigos, todo el simbolismo de la caja también es importante, empezamos a tomarlo con la leche, etc. Eso es una historia cultural y es una historia cultural que valdría la pena realizar. ¿Qué papel ha jugado el cereal como alimento nutricional para la cultura mexicana? Y el cereal específicamente de caja y todas sus variedades. Y pues nuestro target también, tenemos que conocer cuáles son, qué pasa con los jóvenes de 25 a 25 años, hay una encuesta del INEGI y del Instituto Mexicano de la Juventud que nos lo puede decir, hay información de juvenólogos, etc. Segunda parte, esto se llama social listening y tiene que ver con el big data. Se utilizan softwares y esto generalmente se contrata a una agencia que hace eso y entonces 3 mil perfiles, que es un poquito el estándar de Twitter y de Instagram. Se van a buscar etiquetas donde haya cereal en personas que tengan un perfil de la edad que nos interesa. Entonces se ponen a ver, aquí dice cereal, dice Yomi, cereal, ¿cómo me gustó? Cereal porque tengo prisa y eso va generando asociaciones y al final generan un montón de palabras que pasan un proceso posterior que se llama text mining o minería de texto, en donde se van agrupando semánticamente todos esos códigos para saber cuáles son las principales asociaciones. A nivel visual, con Instagram también se recupera, entonces ves un montón de fotos de los chicos presumiendo su tazón con el desayuno o comiéndolo en barrita, etcétera, y todo eso también se va obteniendo y se puede diagnosticar a partir de eso, pues cuáles son las emociones que genera el cereal. No, pues el cereal genera en las personas un momento de placer, porque les gusta mucho o porque es colorido o porque sabe muy rico, etcétera. Y a partir de ahí se va obteniendo información. Esto es importante, tenemos que conocer el cereal, pues preguntemosle a las personas que saben de eso, ¿por qué no vamos con un especialista en antropología de la alimentación? Quizá no, pues no, Jesús Contreras no tenga tiempo de atendernos, pero hay alguien que está trabajando el tema y podemos preguntarle, oye, ¿tú qué sabes de cereal? Desde la antropología de la alimentación, tú como especialista, porque no podemos ser especialistas de todos, pero consigamos a alguien que sí sea especialista y preguntémosle qué sabe del cereal en ese sentido. Un juvenólogo, porque nos interesa saber de los jóvenes, oye, ¿cómo viven el desayuno los jóvenes? ¿Tienen mucha prisa? ¿Cuando comen qué les interesa más? Etcétera, ¿no? Y por qué no un mesero que trabaja en un restaurante donde se sirva cereal. Imagínense lo que nos podría contar un mesero sobre el cereal. Oye, cuando te piden cereal, ¿con qué lo piden? ¿Y por qué lo piden? ¿Se lo acaban o no se lo acaban? Cuando vienen niños piden más cereal que cuando no piden niños. Un mesero ahí tiene un conocimiento bien importante para este reto. Y pues también un especialista en nutrición, que cuando se trata de categoría de alimentos siempre es importante consultar. Y finalmente, hagamos unas etnografías. En este caso, un modelo estándar, se llaman 20 etnografías, en las plazas que nos encargaron, cuatro etnografías de esta manera. Un hombre de 25 a 30, que es un trabajador formal, una mujer de esa misma edad, trabajadora formal, que son los más jóvenes. Después, hacemos un corte de 31 a 36 años. Y para tener una variable más de análisis, si este es formal, pues que este sea independiente. Entonces, en el análisis, vamos a poder tener diferencias entre los jóvenes que trabajan en oficina, los godines, digamos, y los jóvenes que trabajan de forma independiente. Tenemos variable por género, tenemos variable por edad, y tenemos variable por forma de trabajo. Y aquí ya no le metí ni un nivel socioeconómico, pero esa pudiera ser incluso otra variable también de análisis. Si ustedes estuvieran a cargo de esta investigación, ¿cuánto la cobrarían? Que es otra de las cosas que uno aprende en la investigación de mercados, la chamba cuesta. ¿Cuánto creen que salga este panel y análisis de escritorio y demás? Un número. 20 etnografías. Estas etnografías son de 1 más 1 más 1, pero no como el clásico, que era un antropólogo en una aldea durante un año. Aquí es un antropólogo con un consumidor durante un día. ¿Cuánto creen que cueste todo este paquetito? ¿Qué es otra cosa? Esto tiene que hacerse, digamos, hoy tenemos el kick-off, o junta de arranque, hacemos campo en la próxima semana, y en una semana, o en dos máximo, hacemos todo el campo, y estamos presentando, o estamos a inicios de octubre, pues que sea la segunda semana de noviembre, ahí tenemos resultados. Siete semanas, seis semanas, y ya es como un poquito largo el tiempo. El precio, digamos, estándar de algo así de lo que les presenté, sería este. Una etnografía de un día estará en unos 13, de 13 a 18 mil pesos, una entrevista como en 10 mil pesos, una investigación de escritorio bien bonita, unos 30 mil pesos, y las entrevistas con el panel de expertos, pues unos 10 mil, el social listening, generalmente las empresas, como es chiquito, son como de 45 mil pesos. Ahora, es un numerote, pero hay que considerar viáticos, de ahí se paga nómina, de ahí se paga renta, entonces, pues sí, ya la ganancia no es todo lo que uno hace en bolsa, hay que descontar todo eso, pero esos son los precios, ese es el flujo efectivo, con el que estamos circulando en la industria. Termino, quiero hacerles unas recomendaciones de libros, que a mí han sido como salvavidas, en esta industria de investigación de mercados, y que me han ayudado mucho, a ofrecer valor a mis clientes. Primero, el mundo de los bienes, de Mary Douglas, no sé por qué fue el Fondo de Cultura quien sacó este tipo de textos, pero es muy bonito este texto, es muy bonito este texto, porque habla de las mercancías como llaves, más allá de como objetivación del trabajo, etcétera, que no deja de serlo, pero las mercancías son como llaves, porque dime qué marcas tienes, qué productos tienes, y pues sabes a qué nicho social lo estás perteneciendo, y a qué lugares puedes entrar, a qué lugares no puedes entrar, con quién te sientes incluido, y con quién no. Otro texto, Pierre Bourdieu, la distinción, es súper fundamental poder entender que el consumo en México, pues se hace justamente por capitales culturales, entonces no importa solamente cómo lo compro, sino quién soy al comprarlo, por eso el lujo hoy se vende a meses sin intereses, y hay gente de Universidad Económico Medio, que está con la tarjeta de palacio de hierro a full, y porta las mejores marcas, y las mejores chamarras, los mejores relojes, la pluma Montblanc, pero pagándola a meses sin intereses, y la gente que de verdad tiene dinero, pues puede que incluso se va a chacharear al tianguis, porque no es solamente el valor económico, son los códigos culturales, es el capital cultural, y el hábito social de cada uno de los consumidores, entonces es fundamental también este texto. La vida social de las cosas, de Apadurai, que nos enseña cómo podemos entender a los objetos de consumo, también como situaciones antropológicas, este es muy bonito, es una serie de ensayos también de Mary Douglas, que se llama Estilos de pensar, tiene uno que se llama, ni loca me pondría eso, que habla justamente sobre el acto de la compra de ropa, y es muy, muy bonito, habla también del buen gusto en el mobiliario, tiene todo un texto Mary Douglas, sobre cómo es que compramos los muebles, o por qué se compran los muebles, evidentemente es su contexto inglés, pero realmente es muy útil para ofrecernos herramientas, para poder analizar nuestro propio contexto, y si pueden conseguirse este, está en Amazon, es muy, muy bonito, se llaman Doing Anthropology in Consumer Research, es de estas autoras, Patricia Zunderland y Rita Denny, ellas son antropólogas, y hablan de su experiencia en la investigación de mercados, cómo fue un shock cultural cuando metieron el café a Tailandia, porque ahí solo se tomaba té, y por qué entonces el café llegó como en bolsita, en fin, habla de la antropología visual, también sobre cómo hacer videos, y poder encantar a tu cliente con tu video, en fin, este es un texto realmente muy útil, fue de lo primero que leí cuando entré a esta industria, como para orientarme, y también se los recomiendo, en fin, espero que tengan muchas dudas, vamos a dar paso a los siguientes panelistas, y luego continuamos la conversación, gracias.